Blanquerías Dimaja Blanquerías Dimaja Blanquerías Dimaja Blanquerías Dimaja Blanquerías Dimaja Luchemos por la vida Fin del espacio publicitario Sistema de programación activado Cuando hablas de más, cuando dices no Cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve A partir de ese momento Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor Comienza Todo vuelve Cuando haces llorar, cuando abrazas a un enfermo Un programa ideado y producido por Magi Producciones Cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve Vuelve ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Les estoy haciendo de compañía aquí en la operación técnica Pues en la aire, el compañero Y si das amor también ¿De quién te habla? Martín Enríquez Que vamos a escuchar un temita Y enseguida empezamos con el programa La balada des gens qui sonné que el chupro Cuando empiezas a bailar, la disco se alborota Y el bajo con su nota loca Empieza a sonar Empieza a sonar Que el alcohol no se acabe Que la luz no se enciende Y mientras comienza la puerta DJ Pide Palmas DJ Pide Palmas Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los negros Tu papá Oíste ¿Qué tal? que levante la mano si te quiere alcohol, la manos que te qiega alcohol, esta noche, noemi ahora Congratulations cuando salga el sol, cuando salga el sol... que levantes la mano si te quiere alcohol, esta noche, noemi ahora cuando salga el sol, cuando salga el sol TU PAPA TU PAPA OVITE Cuando empiezas a bailar la disco se alborota Vuelve bajo con su nota loca Empieza a sonar Empieza a sonar Que la lluvia no se acabe, que la luz no se enciende Y mientras comienza la puerta DJ Pide Palmas DJ Pide Palmas Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los negros Tu papá Y así, así, así ni más Así que lindo suena Nene malo Y ya que estamos con Nene malos Sac, querido Vamos a sortear O a la catorce de los Para ver chicos malos Chicos malos que están Ahí en la soberbia En una linda obra de teatro Para adultos Para adultos Para mayores de 18 años Y bueno Está los viernes a las 21.30 horas En Vival 2529 De grano Así que bueno Seguimos escuchando la música Tenemos entrevistas Y también Saludamos a toda la gente Linda de José Luis Suárez San Martín Munro A toda la gente linda Que nos escucha Te cuento también Que hoy a las 20 horas A las 20 horas En Figueroa, Corta Y Pampa Ahí en la Escuela Ahí en la Plaza San Martín de Tur Van a estar La cantarmería Repartiendo locro Y haciendo las fogatas Y guitarraba Por el día De la El gaucho General Manuel Güemes Así que Vamos a comer locro De la noche Dale vamos De la noche De la noche Me encontré A tu familia Y le digo Lo mucho Que me hace falta Y que siguen Desaparecidas Y me he recibido Y yo le trato De una carta ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué me tratas así? Delante de la gente ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Y la gente Ya se va Comunicando Al 15 3 2 7 6 5 8 1 15 3 2 9 9 3 1 8 4 7 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 8 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 11 12 12 13 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 No sé por qué te comportas así, diferente, por qué me tratas así, delante de la gente. Por qué te comportas así, diferente, por qué me tratas así, delante de la gente. Saludamos, saludamos a toda la gente linda de Olimponiendo y que es un teléfono. Sí, saludamos, qué linda. Nos sentamos un notito acá en los radios, casi nos quedamos dormidos, casi nos quedamos dormidos. Sigue sonando, sigue sonando el teléfono, los teléfonos de la radio 1532. 5, 7, 6, 5, 8, 1, 15, 3, 2, 9, 9, 9, 3, 1, 8, 4. Nuestro WhatsApp en cualquiera de los teléfonos, te lo que respeto. 15, 3, 2, 9, 9, 9, 3, 1, 8, 4. 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1. A ver, póngame algo largo, algo larguito, señor Pedro. Para así ya tenemos que hacer en un rato un llamado. Vamos a ir preparándonos con el llamado. A ver, a ver, a ver. Vamos con la música de más. Escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novia a ti te ponga, pelea por ti. Tú sabes, mami, que voy a coar, dile que siga su camino y que no te joda. Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío. Hoy te descojo donde mismo te descojo todos los días, tú serás de otro, pero también eres mía. Al principio que tuviese novio era bobería porque no la quería, pero ahora quiero verla todos los días. Cada vez que te veo con el bobo ese me encabrona tanto que no soporto que te beses. Hoy te quiero pa' mí sola, voy a bajar con la pistola. Un 38 en la cintura que me llega hasta la bola. Mándale un mensaje de todo de parte que a los trepos que te lo estás capoteando un trame con el trepo que me está en la cintura. Compartiendo, compartiendo toda la música, con buen... Claro que sí. Y al 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1, se comunicó. Patricia, Patricia de Almagro, eh, Patricia de Almagro, eh, Patricia de Almagro. Desenvolviendo el mismo programa, que es excelente. El programa anterior también es muy lindo, el programa es muy excelente, excelente programa. Así que bueno. Bárbaro, me alegra mucho que te guste. Así que bueno. Este, vamos a ir. Por todos. Por todos lados. Con la música de todos lados, que le guste a la gente. Para que, bueno. Estemos. Día feo, dice acá. El aplaudor, eh, día horrible. De 9 de la mañana, gris, frío. Así que si salís a la calle, abrigate. Abrigate porque hace mucho, pero mucho frío. Mamita querida. Por Dios, que frío. No es tan fiesta, no importa que tu novio sea un bonorrea por ti. Tú sabes que yo cargo la pistola. Dile que siga su camino y que no te jodas. Hoy no vamos a entrar de aquí. Es que apasionable la gente en este... Pero el show, el show siempre está. Todo el show es un teléfono que ha sigado de... Ojo. Quiero verla en el show Es como un gato siamés Pero el gato tiene mucha guita, chul Espero que alguna vez Al ver tus ojos me den Alguna noche de hotel No hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Espero que alguna vez Al ver tus ojos me den Alguna noche de hotel Quiero verla en el show Bailemos, bailemos, bailemos Como recuerda Su cola arde en el risco Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Su cola arde en el risco Y espero que alguna vez Al ver tus ojos me den Alguna noche de hotel Al ver tus ojos me den Alguna noche de hotel Lo haré de nuevo otra vez Que lindo Se viene una entrevista Que nos estaban esperando Así de esta manera Sigue girando Esa Los fabulosos Climax Aquí El malas torres Y vamos a seguir De esta manera No se ven No se ven que día Que soy Solo se que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablar de amor Yo se Yo se que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Ya ves Estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije ayer Ay viejo ¿Querés? Juego A mi siempre me toca Aguilar Siempre Habrá vasos vacíos Oh Con agua De la ciudad La nuestra Es agua De río Es el agua De río De río De río De río ¡Suscríbete al canal! 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 La de Romeo y Julieta, sí, estrenamos el 28 de octubre a las 20 horas en Patio de Actores. En Patio de Actores, ¿y la que vas a hacer en agosto? Ah, no sé, no sé, no sé. No sé, todavía. Recién en agosto tengo la primera reunión de producción, ahí me enteraré. Ah, vale, vale. Convocó el director y bueno, ahora veremos cómo sigue la cuestión. Bien, entonces, bueno, entonces el más cercano, digamos, que ya se puede ir preparando la gente, es en agosto, en octubre, este, para ir a... Sí, igualmente, todo el público, digamos, los oyentes pueden entrar a la página de las ilusiones, compañía de teatro integrado, que es lo que les dijo, para aclarar las ilusiones, que ahí pueden ver todo el material que hay y pueden enterarse de las próximas funciones. Por el momento estamos presión organizando la agenda de vacaciones de invierno, así que todavía no está subida, estamos terminando de avanzar la agenda. Eso prácticamente se va a subir, así que claramente pueden entrar a la página para enterarse de las próximas fechas que va a haber en vacaciones de invierno de los proyectos que tenemos en gira, ¿no? Bien, o sea, las ilusiones es el, digamos, el grupo Tetral, ¿no? Exacto, las ilusiones es la compañía de teatro integrado, que dirijo y que de alguna manera funciona como anfitrión de este programa Puentes Culturales. Ah, está, claro. O sea, Puentes Culturales está unida con la ilusión. Exacto. Bien. Somos como una gran sinergia que funciona medio en conjunto con, bueno, estas organizaciones que también acompañan. La Asociación Síndrome de Argentina, ASRA, COPIDI, la Universidad de Descapacidad de la Ciudad, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad. Muy bien. Bueno, querés saber algo más, querés este... Que vengan, que se sumen, que se sumen a la experiencia de vivir un espacio realmente inclusivo, que va a ser una empatía diferente, distinta y cercana, así que los invito a todos, realmente gratuito, para empatiar las entradas una hora antes, en el Complejo Culturales de San Martín, Saramuño, este domingo, 25 de junio... Ah, en el cuarto piso, ¿no está? En el cuarto piso está, ¿no? En el cuarto piso, ya está abajo, en la entrada. Bien, no, no, sí, no, las salas están en el cuarto piso. Las salas están en el cuarto piso. Bien, así para que la gente se ubique. Muy bien, muchísimas gracias y cualquier cosita, los micrófonos de la red están abiertos, ¿eh? Dale, muchísimas gracias por la oportunidad y por difundir. Ah, bueno, gracias. Y vamos a ir ese domingo, vamos seguro, un ratito. Dale, perfecto, encantado. Dale, dale. Nos recibimos. Abrazos gigantes. Hasta luego. Abrazos gigantes. Y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. Las lágrimas me dicen que yo tampoco soy. La hija de un amor, la hija de dolor. La hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor lucrará por siempre. No digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy. Tómalo con K. Con Ignacio Acosta, ¿eh? ¿Voy a apoyar a esta gente linda y maravillosa? Sí, claro que sí. Dale. Me tengo que ir. No, no me pago, salte a un montón de podama, chile A ver que tiene por ahí Chipe, 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 bombom No, mejor no cante ese error, bueno, no cante, está bien, no se enoje, mijo Recuerda que todo Chipe, ¿se acuerda de chipe? Debe estar ahí en el Sibersión Usuales, eh Sibersión Se lo damos a todos los chicos y chicas que trabajan en Sibersión, eh Venga No te olvides de llamar a D 15 3 2 9 9 3 1 8 4 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Vale, dale, dale Que luz no te va a hacer Música 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 Enganche que hizo la operadora, que bárbaro W 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 Swing W ...y voy a recorriendo por los estudios y que se yo, no tenemos cámara nosotros, porque si estamos solos y ya me conocen, quizás más adelante pongamos alguna foto como mía, que se yo, en el estudio, pero es así, vio, porque en la rosa, si yo me conoce, En el martes, en el martes, que más, que domingo, el martes estuvimos por ahí, con Abastito, estuvimos por el puerto de Bolivia, que lindo, sube por ahí, ¿Qué pasa con Abastito? ¿Qué pasa con Abastito? ¿Qué pasa con Abastito? Como yo no reparo, le dije claro, negra, vamos al grano Radio Abastito TV 15329931841532576581 ... Ya no, no.. Ay, ay, hay algo que me gusta de ti ... ... Tu amistad Siento que eres necesario X Me vuelve loco .. ¿Quién te duele loco? Contame, ¿cuándo vamos a ir hoy es viernes a bailar, a bailar, dale, no vienes que loco? Seguimos sacándonos Seguí bailando, seguí bailando, dale Dale, acordate de seguir llamando porque así empieza a la, a la A los chicos malos, a la sortea de chicos malos que está en la sodería, en la sodería que está ahí en Belgrano A los viernes a las 21.30 horas, hoy, hoy a las 21.30 horas, eh Puedes ir a ver a chicos malos que está en Vidal 2549 2549 Belgrano, eh, chicos malos Tenemos dos sentadas para que vayas a saber el viernes que viene, eh Dale, 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 dale Apurate, corre, llama Deja tus últimos tres números de celular De los últimos tres números de DNI Y ahí, este, estamos anotándote para este sorteo que, y la música, ahora sí Ahora que dice ¿Cómo le va a Agastito, señor? ¿Cómo le va a Agastito? ¿Qué dice? ¿Qué dice Agastito? ¿Qué cuentas? ¿Qué dice Agastito? ¿Qué cuentas? Bien, quiero ir al río Pero hoy no, que hace frío El martes estuvimos en el río ¿Le gustó? Me encantó los pescaditos, pesqué por todos lados, hasta pesquivo un re frío Ah, y, ¿qué, a quién vas a saludar hoy, allá de Vicente López, de esta zona? Le vamos a saludar a Sonia, que le vamos a mandar un saludito Y estuvimos con ella, comimos un montón de cosas ricas ¿Y le gusta? Me gusta ¿Cómo dijo? Me gusta Qué bien, me alegro que le haya gustado Menos más que no pidió tantas cosas ahí en el río, que había ahí, choripán, y todo eso Menos más que, a usted está loco, es loco por el choripán Sí, me gusta el choripán, me gusta el asado, me gusta el vino No, el vino no ¿Cómo el vino? El vino Vino pangarón Bueno, déjenos ahí, señor, señor, este, Agastito Niño, Agastito, mejor, que usted no es señor Se viene, se viene todo, Agastito, se viene con todo, Agastito Va a tomar vino, ¿cómo va a tomar vino una criatura? Viene tomar mucha sopa primero ¿Toma la sopa ahora que viene el invierno? Sí, tengo la sopa ¿Toma colo polenta con pajarito? ¿Toma colo polenta con pajarito? ¿Cómo es eso? Bueno, mi mamá dice que es un polenta con pajarito, pero dice que es un polenta con pajarito Ah ¿Y a usted le gusta? Sí Me gusta Me gusta Pero me gusta Me gusta Y la tiraste lista Y la tiraste artista Pero me gusta Me gusta Yeah Bonita 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 ¿Me está cargando? Bonita ¿Me está cargando? Bonita 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 Para vos Vámonos Dejenlo ahí No me cargue, amigo No lo cargo, amigo A todo Ojo, eh Muévelo, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muevelo Sacudilo Muévelo Que hace de ticar Tán me ticar Weevo Végame Baila conmigo, baby Suéntate Baila conmigo, baby Suéntate Qué lindo, qué lindo 15, 3, 2, 9, 9 3, 1, 8, 4 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8 Ponemos nuestro Facebook, eh También, eh Podés también, si querés Nosotros Pongamos nuestro Twitter ¿Cuál es nuestro Twitter, señor Abacito? Arroba Arrobaxto Muy bien, ¿se acuerda? Qué bien, muy bien Sabe, sabe, chico, este, sabe Inteligente, pide No sé quién sabe O sea, está de la madre Pero nada que ver, ojo, nada que ver ¿Cómo anda ese abuelo? Mi abuelo Mi abuelo, bien Mi abuelo está en el campo Porque mi abuelo es el gaucho sueño Y está en el sueño Y entonces Mi abuelo está en el campo Está cosechando Lo que comemos en casa La verdura La fruta Y todo lo que se pueda cosechar Se cosecha Y lo que no se puede cosechar Se compra Bueno ¿Quieres saber algo más? No, no, está bien, gracias Qué bueno, qué bueno Que se pueda cosechar algo No, este Así que tiene una hectárea Su abuelo debe tener Porque tiene que plantar ciruela Toda, 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 toda la fruta Wow Que barbe, qué lindo Un zapallo que debe tener tu abuelo Qué barbe, qué lindo Bueno Seguimos con la música un cachito Y enseguida volvemos Vale Vamos a descansar un poquito la voz Hermosa Y bueno, paso, vamos a levantar los llamados Y hoy vamos a levantar los llamados A ver, a ver Tenemos chismes Señor operador No tenemos chismes todavía No tenemos chismes ¿Cuándo se casa usted? ¿No sabe? Ah, claro Si no tiene novia ¿Cómo se va a casar? Claro Ay, señor operador Señor operador El fantasma La profesión técnica Pesta en el aire Quien te habla, Martín Enríquez Seguimos disfrutando La mujer música Aquí Acá ¿Por qué no haya? También ¿Y por qué no para vos? ¿Para vos? Y para vos también Claro que sí Vamos a escuchar la música Dale Uno, dos, tres Ya Mira cómo suena el ¿Cómo estás? Está en rojo el celular Vamos, vamos A ver A ver A ver Contame Por qué no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar Que te cuido No volvería a regarme en su juego ¿Y en qué hora estás? Uh-oh 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 Hablando de amar Uh-oh 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 Hablando de amar Tienes algún gusto al que amó Lo recifró Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado Me han dejado de aberticar Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que aquí cupido Me vayan a dar un sueño Y fallar de nuevo Que hoy estés conmigo Y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Uh-oh 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 Me gusta, pero tengo miedo De fallar en el amor Uh-oh 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 Me gusta, pero tengo miedo De fallar en el amor A cupido no le creo Pero en tus ojos veo desactitud Que te hizo confiar Que pasaba ha sido duro Me jocas Si estoy seguro Me riza esa luz No puedo confiar Pero no ponla en la que sexy Me bailas Que lo digo Escuchando Abasto Radio TV 15 32 99 9-3184 9-3184 Y lo rico que tus labios Me besan A tu lado se me casan las horas Llego de ti no sal De mi cabeza Y yo te prometí que al amor no le creería más Ya que ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Y aunque caminaba solo en un mundo Sin rumbo Ya que ahora estás Y ahora que estás tú Devágame la luz Hablando de amar Y ahora que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar Que te cuido No volvería a enredarme en su juego Ya que ahora estás Uh-oh 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 Hablando de amar Uh-oh 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 Hablando de amar Que no salgo en eso Al que aún no lo descifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado Me han dejado de avertecar Y no puedo ser trunce contigo Le temo a que tu escupido Me vendan un sueño Y fallar de nuevo Aquí hoy estés conmigo Y mañana con tu dueña Sin moverte a pasar me muero Uh-oh 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 Me gusta ser el tiempo De fallar en el amor Uh-oh 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 Me gusta ser el tiempo Mejor de fallar en el amor Con la forma en la que es sexy Me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guay Con la forma en la que es sexy Me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guay Uh-oh 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 You got me singing mama Uh-oh 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 Me gustas nena Uh-oh 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 Y así, y así, de esta manera El agente se comunica al 15-3-2-9-9-8-4 Seguimos a todo el mundo linda que se está comunicando Y está participando desde el toque Son un montón, ¿eh? ¿Te ganarás yo a la entrada? ¿Cómo? No, yo No, usted no puede decir que usted es menor de edad Y es para más llores ¡Pufa! ¡Oy! Bueno, más o menos Joder, me lo esperaba, se me va a bailar hoy, ¿eh? Se me va a ir a... Yo capaz que vaya a ver en estas vidas una película ¡Ey, está buena la peli! ¡Está buena, está buena! A ver cómo engancha Cómo cambia el ritmo ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué, qué, 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 qué gancho, mi amigo! ¡Qué, qué, 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 вн Pero usted es una cosa romántica Al ama de juga, al ama de galicia Claro Esta se quiere ganar una menita Seguro, si no tiene Está bien, mejor Está bien Che, si consigue dos Pásame una Yo no juego, yo no juego con la música Con la icon, vas a escuchar Escuche, 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 escuche Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Te digo no Te digo que podía Pero a media vuelta Se quedó Mi corazón Tú El plato de siempre es tan predecible Ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los que se sienten De los que se sienten De los que se sienten Que si la trapo se me desquema No, mentira, 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 mentira No, mentira, mentira No, mentira, mentira No, mentira, mentira No, mentira, mentira Que mis lágrimas jamás Me voy a dar Así que corre Como siempre Lo Vamos a hacer un solo También Vamos a Camolina De Garín Garín B Los B L A B A B A B A B B B B B B B B B C B So gu ếu Llegamos los dueños a la guardería A cuidar a todos los niños Tu papá Con el texto Y así y así Una pequeña vuelta a este tema Despresivo cuando es el mismo Hacemos otra versión Porque lo pidió Carolina De Garín Ahora vas a ver ¿Qué pasó? ¿Qué querés? El paso de compas en la ciudad También le podemos A toda la gente A las chicas que están ahí Vendiendo ropa Hasta el que está El que está comiendo Ahí Porque estamos saliendo por ahí también Por radio Estamos en un salón muy grande A FMV 99.5 A Facundo Seguramente A ver en julio Vamos a estar Por ahí En el teatro En el teatro ¿Cómo se llama el señor peor? A ver Espera que me hace un poquito más Que no veo bien el cartel Ah en el teatro Estela Maris De Semicidro Ah Sí Claro que sí Vamos a estar ahí Este Con Escuchas a todos del reggae Llegamos a la gente de Rocola La gente de Rocola Que Eres de Olavarría Eque Y a todo el país Y a todo el mundo Llegamos los niños a la guardería Para cuidar a todos los niños Tú papá Estens bathot Sí Eres de Qué estás jugando Qué lindo Qué lindo Así Así True Se arrema el baile a la... a que hora, que hora, que hora? a las 13 y 17, 17 minutos de la hora, 13, en un rato vamos a ir a comer a donde vamos a ir a comer? a tu casa? a la tuya? a la tuya? a la tuya? a cual? a cual? baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu de 61, a que hora vas a comer? y que vas a comer? a si nosotros vamos a la tu casa? baila bien tu, siempre conmigo querés parar y yo conmigo saludamos a toda la gente linda de Garinza, a la gente linda de... baila bien tu, 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 baila bien para salir de vuelta estos 17 años y vamos señor pedador 15 3 2 5 7 6 5 8 1 y qué pasó no me pegó el tema de malo todo contiene malo estamos hoy va vamos a ver que mañana 24 24 estamos también para festejar la fiesta del sol en el parque les llama la fiesta del sol qué lindo qué lástima que yo no puedo al hacer a las 3 de la tarde pero qué vamos a hacer luego y otro día que se puede dar yo no hacen un domingo así en estos momentos bueno qué más podemos hacer a ver a ver a ver a ver no bailan los chetos no bailan los cumpieros esto es una bomba y no bailan mundo entero no bailan los chetos y los cumpieros no bailan los chetos y los cumpieros claro que sí qué más tenemos domingo 25 domingo 25 en la feria de mataderos va a haber un montón de gente otra brisa del norte festejando celebrando dándole un homenaje a este hombre que ayer se van a cumplir un montón de años que procesó carlos garrel le dice darse un homenaje a carlos garrel el domingo 25 en la feria de mataderos y si cañón no salimos señor peador ya que estamos con todas estas informaciones no cabe la noche y que llega la fiesta no cierren las barras ni que la cola sigan ahora todo el mundo las palmas arriba no bailan los chetos lo bailan los cumpieros esto es una bomba y no bailan mundo entero no bailan los chetos y los cumpieros vamos jajaja muy bien muy bien se fue gastito se fue agua fue un grupo de bodico pero no vino hoy tampoco de bodico eh no viene de bodico mucho ultimamente eh que pasamos señor que vamos a escuchar ahora que lindo que bueno gloria a dios en las alturas alzó al viento mi plegaria me inclino ante el santo padre peregrino de las almas poneremos la fe escuchalo bendita de mis sueños ayúdame a andar en calma pon tus manos sobre el pueblo recobremos la alabanza y honremos la fe parabéns ponemos por él la voz del señor te invita a querer por el pecador y su adversidad sin desigualdad sin desigualdad del niño al mayor tu palabra es mi camino tu sendero es mi esperanza pastor bueno de los tiempos mi rebaño es tu morada mi rebaño es tu morada en los ojos de francesco se refleja tu mirada gloria al espíritu santo por la paz tan añorada y honremos la fe ponemos por él la voz del señor la voz del señor te invita a querer por el pecador y su adversidad sin desigualdad sin desigualdad el niño al mayor la revolución depende de vos sin paz no hay amor por el amor por el amor por el amor por el amor y a evangelizar que lindo que lindo que lindo la música sin discriminar que Dios siempre está que Dios siempre está en el corazón en cada oración y honremos la fe oremos por él la voz del señor te invita a querer que bonito que bonito que hermosura señores que hermosura de tema y ahora vamos a escuchar otro porque queremos escuchar otro y porque nos gusta le gusta esa 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 alegría que tiene cuando canta esa ese carisma tiene mucho carisma esta persona ¿ves? entonces pasamos dos por uno ahí está escucha américa del sur noble tierra que me das la posible inmensidad de volar libremente hacia un mundo total y en alforjas de inquietud comenzar a ser yo la madera vital noble y verde vegetal por el bosque encantador donde el río que lindo que lindo libre y sabio en su voz me sorprende al pasar como un llamado ancestral me detengo a pensar en adelante y después me inclino sobre la faz virginal de un vientre provocador solo tengo en mi empujado de luz todo te lo debo haber madre tierra 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 Distendido en la espesura Así es tu sueño o el mío Entre magia o bohemia, cálidez o locura Todo puedes, tú no dejas Al final nada llevas Te deshaces sin dudas Aunque así no lo creas Aunque el cielo esté cerca Piensa que es uno solo Que nos cobija a todos Sin condición ni ofertas Por el llanto de un niño Por un poco de abrigo Toma la buena senda Me inclino sobre la paz virginal De un vientre provocador Solo tengo en mí un puñado de luz Todo te lo dejo a vos Madre tierra Madre tierra Madre tierra Madre tierra Te lo pido por Dios Te lo pido por Dios Llamado ancestral Por Carlos Bazán Daniel Bazán Perdón Daniel Bazán Ahí está Me pasaba ¿Qué pasa? Que me está moviendo acá todo Volvió a Bastito a este chico Y lo voy a matar Una vez Vamos a dejarlo hacer de cortina Ahí está No sé por qué A veces me mejora bien Me está haciendo un sabotaje La palabra de acá No va a cobrar hoy Va a cobrar De otra manera Va a ver Bueno Lo que pasa es que tenemos hambre Entonces Tanto él como yo Estamos haciendo Un poquito de video ¿No? Para Al Amar al 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Y podemos Podemos Recibir Algunas empanadas Podemos recibir También unos panqueques Con dulce de leche Para tomar el mate De la tarde ¿Qué más le gustaría comer? A ver ¿Asado? No Pero hoy asado No El domingo ¿Qué más quiere comer Señor ¿Fileos con manteca? ¿Fileos con tuco? ¿Fileos con este frago? ¿Cualquier filo? Listo Venga ¿Qué filo le gustan? ¿Los mostacholes? ¿Los mostacholes le gustan? Ah He visto los tallarines Pero mejor los mostacholes ¿Qué es este? Qué bien A mí también me gustan los Llegamos de los tirabuzón ¿Vio? Son ricos los tirabuzón ¿A usted también le gusta? Ah Luis ceviche también Mijo Bueno Entonces Ya que me saben Ya tienen algún menucito Para poder traer la radio Llaman por teléfono Nosotros lo vamos a buscar Si viven lejos Y si viven cerca Este Llaman y le damos A dirección de radio Está todo 10 puntos Señor Esperador Vamos A nuestra tierra Con la música De folclore y tango Porque el tango Es el folclore portenio Oye El tango Es el folclore portenio Bueno Seguimos con el folclore Un cachito Vamos a ver Sozo me puso Epa Red romántico Muchacho Alta que me cortina Sube un poquito A ver A escuchar un poquito Lo que es Mañana A 24 A las diseñadoras En La casona De Oda Ahí en Corrientes Al 1900 Que está la casona Va a estar Un montón De artistas De folclore Ahí Que lindo Vamos Angélica Si un águila Fue tu cariño Paloma Mi pobre alma Temblando Mi corazón Tu carra sangró Y no le tuviste lástima Temblando Mi corazón Tu carra sangró Y no le tuviste lástima No olvidaré Cuando en tu Córdoba Te vi Y tu clavel Vas por osar Por el joven Mis brazos Fueron tu nido Tu verlo La luz De la luna Ángelos Al amor Y 32 minutos Pasaron De la hora 13 32 minutos Y En 10 minutos Hacemos el sorteo A ver que se engano Seguro ya A Héctor de Morón También A Susana de San Martín Que más A ver Que más llamó A ver Pásenme los papelitos Vamos a ir Poniendo Los papel Nombrando a la gente Y poniendo los papelitos En la bolsa Así ya Abastito saca un papelito Y se gana Allen Albor Hector 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 de Morón Ya lo dije Fue Que no dice Donde Pero dice Que está muy bueno Programa Dejo su número Sostenido Último Seis números De Está sostiendo Vos también Vamos Si Me queda un montón De gente 10 minutos Más Conocé Va a Levar 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 Y Y Vas a ver El día A Que viene A Esta Gente Eh Bien Seguimos Mónica De Abastor Mil Levar Carina De Su abuela Debe Ser Para Exha ¿No? O Hermanas ¿Es que no? Carina De Garin Ana, de Isidro Casanova André, de Cádiz Capital Que más saludamos a toda la gente linda, saludamos A Susana Martín, a mí, se lo dije, a Sebastián ¿Cuántas veces llamó Susana? Está haciendo trampa esta Susana Está haciendo dos o tres veces para qué Claro, claro, hay que llamar una vez sola A ver cómo comparar, Susana, San Martín, acá Y no, no creo que, porque no, no son distintos los números de documentos Así que, no ¿Debe saber de Susana? ¿Cuántas Susanas hay en San Martín? ¿Una? No No creo que, no, porque si Susana, San Martín Hubiese hecho llamar a la hija Yelén Bien, y listo, y se gana también igual Cualquiera de las dos, van las dos Son dos sentadas, ve ahí tu hija, tu hija o vos, es lo mismo, che, vamos 1532993184, llama a Yelena, si también te puede ganar la entrada, mamá, eh, por favor Bien, Patricia, Vicente López, ponemos de pie porque la jefa acá, la presidenta de Cube Fans, eh Bien, pega su mamá Gabriela, su papá, no, su tío tampoco Nadie llama más, nada más que llaman ellas dos, no importa Ya va a seguir llamando la familia También saludamos a toda la gente linda que llama, seguimos llamando Vamos a escuchar, antes de, vamos a, ahora voy a preparar, este, los demás nombres, las demás personas que vamos a poner en una bolsa Ya vamos a preparar el sorteo Y ya queda poco tiempo también, eh, porque uno habla y habla, ve y qué sé yo Bien, este, vamos a decirte de que vamos a pasar a alguna persona que está de viaje ahora, anda de acá para hacer, hacer para acá Pero muy pronto va a estar en el abasto, y muy pronto también se viene la peña de abasto, eh Así que igual, con la peña de abasto, la peña de radio de abasto, porque se viene con toda la peña Así que, en agosto va a ser la peña, eh, ya estamos aquí tirando de a poquito, de a poquito Eh, todos, eh Así que, en agosto, prepárate, no te comprometas En agosto, en ningún día de agosto, no te comprometas, porque esta va la peña de radio de abasto, ¿está? Después te vamos a decir bien la fecha, el día, la hora, todo, pero por ahora, en agosto Vamos, o sea, estate preparado, va a ser un sábado, ahí está Un sábado, en agosto Bien Seguido por, me paso a, vamos a pasar esto, este tema, que campa, así, de esta manera Susana Tejedor, nuestra amiga de la casa Mi amiga de muchos Con gusto a mi longa Sentimental Mi longa, por recordarte Longa sentimental O por no llorar Yo canto por no llorar Tu amor se secó de golpe No sé por qué Yo me consuelo pensando Que son cosas del querer Barón Por quererte mucho, barón Por desiarte el bien, barón A olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Duerme tirada a tus pies Es fácil pegar un taco Pa' cobrar una traición Pa' cobrar una traición O jugar en una bala La suerte y una pasión Pero no es fácil cortarse Los tientos de un metejón Cuando están bien amarrados Usa el palo del corazón Barón Pa' quererte mucho, barón ¡Qué lindo, qué lindo! Por desiarte el bien, barón Pa' olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Verme tirada a tus pies Que lindo Que belleza Que lindo que esté acá con nosotros Es... No Pa' voy a vivir acá con nosotros A ver ¿Cómo dice? Milonga Que hizo tu ausencia Milonga De vocación Milonga Para que nunca La canten en tu balcón Para que vuelvas de noche Y te vayas con el sol Para decirte si a veces O para gritarte No, barón Va, quererte mucho, barón Por desiarte el bien, barón Pa' olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Verme tirada a tus pies ¡Qué hermoso tema! ¡Qué hermoso tema! Y seguimos, ¿eh? Seguimos, no sé si no No tengo nada más A ver No tengo nada más No tengo nada más Sin decirme hasta la vista Como un cobarde Desgraciado Sin corazón Una noche Fuiste a ver una revista Y no volviste Al terminarse la función Me han contado Que te engrupí Una bata clara Con las ojeras Muy pintadas De azul Blanca lunga Un vestito Con banana Y una guirita Sujetando el estofado Y me has cambiado Gran desgraciao Por ese Cual y dolor Te has agenciado De un bacalao Con un perfil De chobaca Ya te has armado Tené cuidao Que es cabullito Un tesoro Como es tan fiera Huesuda y fulera La vela perrera Y adiós Según cuentan Las personas De buen gusto Ese experimento Que tu amor Me ha disfrutado Es un bade Que a cualquiera Le da susto Si te lo cachas Por la noche Desculgado Y asegura A los que han visto A tu adorada Meterle el diente Cuando está en el tropezón Es mejor Que convidarle A una morfada Contarle un traje Y un papado De visón Y me has cambiado Gran desgraciao Por ese Cual y dolor Te has agenciado De un bacalao Con un perfil De chobaca Ya te has armado Tenecuinao Y es cabullito Tesoro Como es tan fiera Huesuda y fulera La vela perrera Piedra libre Para ella Che Y adiós Y adiós No Todavía nos queda Un reino más Se despidió así De esta manera Susana Tejedor Del programa Todo volé Hasta el viernes que viene ¿No? Y después El viernes que viene volé Todos los viernes vas a volver Claro que sí Bueno Vamos a ver Que tenemos acá Señor operador Tenemos hambre Ya la panza Nos hace glu glu Como la cafetera ¿Vio que la cafetera Hacía glu glu glu? Bueno Acá la panza también De la operadora Y mía Hace glu Y desde Abastito Abastito ¿Ya comiste eso? ¿No? Ah Vos viniste para que Te demos de comer Claro Ahí está Bueno Vamos a ver Señor operador Que es lo que tenemos Por acá Que tenemos por allá A ver A ver Señor operador Eh ¿Qué tiene ahí? A ver ¿Qué tiene ahí? ¿Qué pasó ahí? Como? Seguro Hoy te oído Otra vez Y te escucho De nuevo Discutiendo Con él Y empiezo A creer En que estás De acuerdo En que no Naceré Porque mamá me ha atendido un doctor y me ha dado un pinchazo que me dolió Te juro mamá, no voy a estorbar, si así lo quieres será Adiós mamá, rezaré por ti, y a ti te perdono que nunca te vi Me marcho mamá, la sangre me inunda, ya no podré hablarte más Esto es para todas las personas que quieren abortar, no abortar, si a la vida De cómo se sufre, por no verlo nacer De cómo se sufre, por no verlo nacer Gracias mamá, tía en cielo, por dejarme vivir aquí en tu ser Y luego nacer y quererte fuera, como te quiero dentro Sabes mamá, hoy te he oído otra vez y te escucho de nuevo discutiendo con él Y empiezo a creer en que estás de acuerdo, en que no naceré Porque mamá me ha atendido un doctor y me ha dado un pinchazo que me dolió Te juro mamá, no voy a estorbar, si así lo quieres será Adiós mamá, rezaré por ti, y a ti te perdono que nunca te vi Me marcho mamá, la sangre me inunda, ya no podré hablarte más Esta es una historia que escribo, donde no comprendo, donde ir no consigo Cómo es que se acaba con la vida de un niño, sin saber el precio, sin saber el delito De cómo se sufre, por no verlo nacer De cómo se sufre, por no verlo nacer Escucha, estamos escuchando, a escucha, el grupo, a escucha, por abastorredetv.com.ar en todo vuelve No, mirá que no tiene más música, sin saber el peor Bien, sin saber el que hay un tronco ¿Qué se me está casando? ¿Hay algo quemando por ahí? ¿Qué es esto? ¿La verga de la galaxia? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se enojas a alguien? ¿Qué puso ese apagador? ¡Epa! ¡Terror! ¡Ah! ¡Se viene sorteo! ¡Suspecto! ¡Agradecemos a todos los llamados! De los que no andamos, también agradecemos A la gente de México O sea, vamos a aclarar algo, ¿no? Ahora, vamos a aclarar algo, ¿no? Vamos a aclarar algo Acá conocemos a toda la gente Toda la gente Que... Este... Que... Es beca de capital, ¿no? Nos vamos a poner a... A Roque de México A María de España A Alicia De Ushuaia Que no van a poder venir Porque son... Viven lejos De hoy... Vamos a poner a la... La gente que llama de acá De... 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 Entonces... Bien, vamos a seguir escuchando entonces, escuchamos aquí entonces esta música de Suspenso y vemos a ver qué número salió, a ver, pásame el palito señor Abastito, Abastito ya se creyó la suerte de alguno de ustedes, ¿eh? ¡Suspenso y vemos! ¡Suspenso y vemos! Oriundo de la zona de Traslasierra, su impronta refleja los tiempos de la Córdoba rural, su estilo es más larguero, es un relator de historias con docenas de microgags en su desarrollo, veteranos de docenas de festivales, obras de teatros y giras, Están preparando lo que será su segunda temporada trabajando juntos en una plaza en la que juegan de local, Villa Carlos Paz, profetas en su tierra, son profesionales del humor con el que no solo se han ganado la vida, sino con el que han superado graves crisis de salud, Prepárense a ver el programa más divertido de la historia de este segundo ciclo de Mundo Cacela ¿Qué es eso? ¿Se ligó a otro canal? Estaba subyendo a Adrián Córdoba, che, esto me lo está haciendo el operador, le ponen otra cosa para que yo me enoje y le diga al ganador y nos vayamos, pero no, no lo voy a hacer, porque le voy a agarrar más suspensos todavía, yo tengo acá el papelito en la mano, ¿eh? Mirá, escuchá, escuchás, eso es el papelito que tengo en la mano, con el nombre que empieza con H, pero vamos a escuchar un poquito de esto, mirá, escuchá, escuchá, prepárate para la noche, Después de este programa vamos a comer, después a las 15, encuentro de especialiciencia, después de las 16, nada, 17, nada, ah, sí, no, a las 17 tenemos deportes en Abasto, Radio TV Y después, ¿qué tenemos? Después a las 7 de la tarde tenemos Saber Está Bueno, muy buen programa, ¿eh? Y a las 20 terminamos con La Noche de Sol Que viene una amiga, ¿eh? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo me enteré de todo, yo me entero de todo Y lo que no me entero es de qué mundo va a salir, si no sabes qué, no, mamita Qué lindo que suena este hombre, qué lindo que suena esto, che, qué barba Y publique Y bruza Puto Mido Y Y No Más Lo Lo ¿Qué tal, eh? Qué lindo que toca la guitarra del muchacho Una belleza Y ahora, cambiamos el ritmo, señor operador No está lo podés, me está diciendo, ¿cuándo le voy a decir el nombre? Ya, lo voy a decir Ya Cuando usted tenga el primer golpe musical Del otro tema, lo voy a decir Señores El ganador Esta es una música de ganador, ¿no? Dale, me dice Pero dale, que tengo hambre, loco Pero dale, me tengo que ir Si, 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 verdad No tenemos que ir, son 54 minutos de la hora 13 Así que ¿Qué nos faltan? 6 minutos, espere, espere Espere un poquito Escúchale, ya, ahora, escucha No, 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 escucha L play ¿Veis? La impresionadora Y la impresionadora Es la impresionadora de laasis horas en viral dos mil quinientos cuarenta y nueve creo que en julio cambia de teatro pero seguimos y seguimos seguimos con todas las entradas ahí dos entradas para el viernes que viene que se le tiene 30 último programa de julio de junio perdón estamos en junio vamos para julio julio todavía no llevo, llevo junio y bueno nos estamos yendo ya casi casi y el ganador es Héctor de Munro qué bueno che te felicito seguramente vas a pedir con tu amiga una otra señora no sé qué sé yo con lo que tengas ahí Héctor de Munro se llevó las dos entradas para ahora ver a Nene Mar mirá que es para mayor edad, si sos menor de edad tenés que ir con tu papá eh o después mejor dicho que vas a tu papá y tu mamá si sos menor eh bien nos estamos yendo pero antes nos despedimos así de esta manera así suavemente te digo que nos encontramos el próximo viernes dentro de siete días a la misma hora por la misma radio y con el mismo locutor y operador conductor mejor dicho o locutor no bien vamos vamos arriba si o no vamos a ver a ver a ver como que como que otra otra cosa tiene no claro que si pero ya que estabas nos íbamos tristes vamos así arriba con el mismo operador con el mismo operador la misma radio abastorrealdv.com.ar agradecemos a todos que bien nos están escuchando de todos lados eh que lindo que lindo y después en un rato vamos a verlo en youtube a todos los programas del día de hoy hasta ahora 15 3 2 9 9 3 1 8 4 15 3 2 5 7 6 5 8 1 eso para el próximo programa yo vamos nos vamos bueno si nos vamos entonces así de esta manera te decimos chau 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 ch Yes, I'm proud to make my own New York State That's right It's New York State Lies, lies, I lie, lies Lies, lies, I lie It's New York State It's New York State Al igual que la semana anterior Venus y Marte en Scorpio Aseguran romances audaces y fogosos Para Pisces, Scorpio y Cáncer El amor les dispensará mil ternuras A Virgo, Tauro y Capricornio Mientras tanto, seguimos siendo Tu Radio El signo de la mejor música